¡Gracias! Gracias. A ver, ¿qué fue lo que ustedes plantearon en esta pregunta? ¿Tengan planteado hoy? ¿El M1 va a tener una energía siléntica? ¿Parte de reposo o comienza con una velocidad ahora? Es que hay una audiencia. ¿No dice la audiencia? No, dice la audiencia. La velocidad es más bien. La audiencia hacia arriba. Entonces, de pronto sí hace falta una audiencia. Igual que falta de reposo. Bueno, lo que yo pensé es que tiene una energía sinética y cuando transcurre de, también tiene otra energía sinética, pero con la fuerza del rozamiento, pues se habrá disipado. Sí. Y la velocidad de M1 tendría que ser igual a la velocidad de M1, que está siendo en caso de la misma polea. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, primero que todo, en pocas palabras lo que tenemos es que lo que tenemos que estudiar es el movimiento de M1. ¿Sí? O sea, creo, ¿no? ¿Qué es lo que me preguntan? La velocidad de M2 cuando M1 avanza. Ah, ok. La velocidad que tiene este bloque en ese instante. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno. Primera observación importante. ¿Sí? Si este bloque avanza a una distancia D. ¿Qué va a pasar con este bloque más a dos? La misma distancia D, ¿cierto? Sí. Está bien. Pero aquí baja a una distancia D. Quiere decir que esta energía potencial gravitacional se convierte en una energía cinética. ¿Sí? Si nosotros, lógicamente, pues, conocemos esta altura, que al principio va a ser H, que nos lo dice esto, el ejercicio, principalmente para eso es esta condición, ¿no? Que H sea mayor que D. ¿Sí? Porque si D es mayor que H, pues, va a bajar más de lo que tiene altura. Entonces, no es posible eso. ¿Sí? Entonces, esta es lo que me dice esta condición. Entonces, H es mayor que D, parte desde una altura H, el bloque M2, y termina en una altura H menos D. ¿Sí? ¿Viste? Digamos, la energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética. ¿Sí? En un principio. ¿Lista? Pero no toda la energía que tiene este sistema se convierte en energía gravitacional. ¿Por qué? Porque ella le transfiere energía a este bloque. ¿Sí lo ven? O sea, este bloque, ¿por qué sube? Porque este va a bajar. Este va a bajar. Exactamente. En pocas palabras, una parte de la energía de él, en pocas palabras, esta es la que hace el trabajo sobre él. ¿Sí? O sea, si nos ponemos a mirar, esta es la tensión de aquí, ¿sí? Que es la misma tensión de acá. Entonces, ¿quién es el que está haciendo el trabajo para que el bloque M1 suba? La tensión. Y la tensión viene dada por M2. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, esta, una parte de esa energía se la transgirió a M1. ¿Sí? Pero de forma adicional, sí, de forma adicional, una parte de esa energía se disipó por la fricción que va a haber en esa superficie. ¿Sí? Entonces, la cuestión es, si es claro hasta ahí, o sea, el planteamiento. Sí, simplemente, digamos, como el preámbulo, el ejercicio. Ahora, ¿cómo convertimos todo eso en ecuaciones? ¿Sí? Por acá me estaban diciendo que creo, según el enunciado, que no daban la velocidad inicial, ¿no? Y creo que sí, es un dato que se necesita, porque si no hay una velocidad inicial, no hay un punto de partida. ¿Sí? Se encuentran unidas por una puerta ligera y extensible, pasa por la comunidad. El coeficiente de fricción entre el 1 y el plan determina cuando M2 ha avanzado una distancia arriba. ¿Sí? ¿Se puede decir que una distancia de fósito o no? Supongamos que tiene una velocidad B1 inicial. Sí, supongamos. Porque es probable que de pronto al final se cancela. ¿Sí? Entonces, simplemente supongamos que tiene una velocidad. Sí, al final se cancelan, va a ser lo mismo reemplazarla por cero, o sea, que está en reposo. ¿Listo? Pero no pasa nada, no hay ningún inconveniente. La cuestión es aquí, ¿qué? Como es la misma cuerda, ¿qué va a pasar? La velocidad de 2 van a ser la misma, ¿sí? Lo que él se mueva aquí, se va a mover aquí en el mismo tiempo. Entonces, el desplazamiento de la cuerda va a ser la misma distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, los dos van a tener la misma velocidad. ¿Sí? Velocidad. Entonces, nosotros acá podemos analizar todo como un solo sistema, como diciendo M1 y M2 y la suma de todo el sistema que nosotros vamos a tener o también podemos simplemente tomarlos por separado. ¿Sí? Diciendo, la energía de M2, la energía que tiene M1. ¿Sí? Entonces, digamos, vamos a tomar dos instantes. ¿Sí? El instante 1 es cuando los dos bloques están acá. ¿Sí? Y el instante 2 es cuando los dos bloques han recorrido la distancia. ¿Listo? Como que el instante final, los dos están aquí, el instante inicial, los dos están arriba. Entonces, miremoslo. Sería, primero, para M2. ¿Qué tiene M2 en el instante, en la energía en el punto 1? Potencial gravitacional y supongamos que tiene una velocidad conocida. ¿Sí? O sea, llamamos la B1. ¿Sí? El inicial no la, no sé si se vaya a cancelar, es probable que se cancele, pero, supongamos. Entonces, decimos que tenemos la masa 2 por la gravedad por la altura más un medio de la masa 2 por la velocidad 1 al cuadrado. Bueno, la velocidad 1 es el instante 1. Las dos tienen la misma velocidad, ¿no? En pocas palabras, aquí las dos tienen la misma velocidad entre 1 y después de haber pasado eso con la misma puerta, acá las dos tienen la misma velocidad. ¿Listo? ¿Listo? no, no. no. ¿Uno? ¿O sea, quiere decir que tienen ideas que no? Vamos a suponer, el ejercicio no nos lo dice, ¿sí? También podríamos suponerlo como cero, si queremos simplificar un poquito, pero vamos a considerar todas las variables. ¿Sí? O sea, ahí sí, el ejercicio no nos lo dice, entonces no, no, no lo sabes. ¿Listo? La energía en el instante 2, ¿cuál sería? Pero fue, ¿cuál sería la referencia? ¿Cuál sería? ¿El u cero? Para este bloque, lo podemos tomar ahí. ¿Sí? Para el otro, tomamos otro punto de referencia porque lo vamos a analizar por separado. ¿Sí? O sea, entonces, en fin de cuentas, lo que a mí me va a importar es el delta de energía, ¿sí? El delta de energía que va a haber. ¿Por qué? Lo que yo les dije al inicio, el delta de energía, ¿sí? que tenga este, se va a distribuir en este más la disipada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a igualar al final. ¿Sí? Hallamos el delta de energía para la masa 2, hallamos el delta de energía para la masa 1, y hallamos la energía disipada. que tiene que ser que el delta de energía del bloque 2 debe ser igual al delta de energía del bloque 1 más la energía disipada. ¿Sí? Porque todo lo está dando el bloque 2. Él es el que está haciendo todo el trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso lo estoy analizando por separado. Hacemos el delta del cuerpo 2, el delta del cuerpo 1, y el del disipado, y planteamos la ecuación. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Sí? Si le digo a alguien que me explique lo que acaba de decir. ¿Me lo va a decir o no? Porque lo veo como... Creen entenderlo, así es que tengo razón. Creen entenderlo, sí. A ver, vamos a repetir. ¿Listo? Analicemos nuestro sistema. ¿Sí? Este bloque va a subir, ¿sí? Una distancia D de un plano inclinado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos. Esa distancia D del plano inclinado va a hacer que él gane una energía. supongamos, ¿sí? Supongamos que él está en reposo. ¿Sí? Cuando él termine en el punto D va a tener energía potencial gravitacional y va a tener energía cinética. Sí o sí ganó energía. ¿Sí? O sea, tuvo que haber ganado energía. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este bloque? Este bloque perdió energía. ¿Sí? Una parte de su energía se convirtió en cinética. ¿Sí? Ganó velocidad. Pero otra parte de su energía se la tuvo que haber transmitido a este bloque. Porque él es el encargado de que M1 suba a una distancia. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que la energía que este bloque perdió, perdió entre comillas, se la transfirió a este bloque. Entonces, si tenemos el delta de esta energía, lo igualamos con el delta de esta energía. ¿Sí? Ahora, de forma adicional, hubo una disipación de energía por la fricción. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que perdió este, no todo se transfirió en este. Una parte se transfiere en este y otra parte se disipa. Pero el único que está haciendo es este. De aquí. Entonces, el delta de este bloque de energía lo igualamos con el delta de este bloque más la energía disipada. ¿Listo? Y entonces, por eso estamos analizando para el bloque 2, analizamos para el bloque 1 y analizamos la energía disipada. ¿Sí? Y así podemos, pues, plantear nuestro sistema. Ahora sí es más claro. Ahora sí. Pero, ¿por qué les da pena decirme eso? O sea, a mí me toca leérselos en su cara que ustedes me están entendiendo. ¿Sí? Y aparte que con tapabocas, pues, me pierdo media cara. ¿Sí? Entonces, es como los ojos todavía. Y aún así será 40, no sé si. Imagínese cómo será con, sin tapabocas. Sí. La gente, la cara de las personas cambia mucho sin tapabocas a tapabocas. ¿No les ha pasado? Sí. ¿Sí? ¿Sí me han visto sin tapabocas? No. ¿Nada? Después, la última clase. Pero, ya en marzo, se supone que se tapabocas. Se supone que ya uno puede estar en espacios abiertos, ¿no? Sí. Sí, ya uno puede estar en espacios abiertos, no cerrados. Es que, pues, estaba jugando, estaba jugando, y se rompió, entonces, por lo menos disimule. Dibujes un tapabocas ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué energías tenemos en el punto 2? Vamos a tener cinética y potencial gravitacional. Entonces, va a ser la masa 2 por la gravedad por la altura. ¿Cuánto fue la altura en este punto? H menos. H menos. ¿Listo? más la cinética que sería un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Pero cuando el regla al punto 2 ya no va a parar? ¿Se supone que siga más? ¿El ejercicio dice que se detiene en el... No. no, dice que solamente recorre una distancia de él. Sí, exactamente, recorre una distancia de él, pero no sabemos si en ese punto ya se detuvo o no se detuvo. Entonces, planteamos una... Es más, creo que no se detiene porque me preguntan la velocidad. en ese punto. Entonces, se supone que no se detiene. ¿Sí? O sea, se supone que... Es más, mi objetivo es hallar esta velocidad. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Ahora, miramos el delta de energías. El delta de energía para la masa 2. O sea, para la 2. Va a ser aquí E2 menos E1. Entonces, sería este de acá, final menos inicial. Sería masa 2 gravedad por H menos masa 2 gravedad por B más medio de la masa 2 por la velocidad 2. ¿Cierto? O sea, multiplicando aquí esto por esto, menos la masa 2 por la gravedad por H menos un medio de la masa 2 por la velocidad de un metro por H. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, podemos cancelar este, este es de este, ¿no? Sí. Podemos cancelar este con este, ¿no? Es más, podemos eliminar este paréntesis porque ya le quité el paréntesis ahora las dos expresiones. ¿Sí? No estoy multiplicando. Lo único que hice fue escribir energía en 2 menos la energía en 2. Es final menos inicial. Y cancelo esta altura de aquí con esta de acá. Entonces, quiere decir que esto me va a crear menos M2 G por D más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 menos un medio de la masa 2 por la velocidad de 1 de 40. ¿Lista? Este sería el delta de energía 2. La variación de energía de la masa 2. ¿Lista? Ahora, vamos a hacer aquí vamos a plantear acá este para la masa 1. para M1. Para M1, ¿cuál sería la energía en el instante 1? ¿Qué energía tendría? Para... ¿Cuál es la masa 2? Solo es 1. Gracias. Desde acá está bien. Solamente significa, ¿cierto? Sería un medio de la masa 1 por la velocidad 1 de cuadros. ¿Eso? Lo que pasa es que está saliendo largo porque decidimos ponerle velocidad inicial. Si no, nos daría aquí 0. Y acá nos daría 0. ¿Sí? Y en el instante 2 ¿cuánto sería? Un medio de la masa 1 por la velocidad 2 de cuadrado más la gravitación, ¿cierto? Potencia gravitacional que sería la masa 2, la masa 1 por la gravedad por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Oceno de... Sería... Sería... D... Oceno de... Oceno de... Oceno de... El ángulo de... ¿Listo? Y aquí lo mismo. El delta de la energía para el cuerpo 1. ¿Sí? Sería final menos inicio. ¿Sí? ¿Parafana, ¿se demuestra por qué es el sismo? ¿Por qué es el sismo? Eh... No sé si me lo dictaron. ¿Qué sismo? Creo que... Creo que es seno. Sí, es seno, ¿no? Porque es... La altura es el opuesto. ¿Quién me lo posee? Para bajarle un dato. Ah, no. El visivo. Sería. Sería la... Sería. Sería. Yo confío en ustedes. Y así es como me juegué. Bueno, el delta de la energía sería final menos inicial. Sería un medio de M1 por la velocidad 2 al cuadrado más M1G por D seno del ángulo menos un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Listo? Sería eso. Sí, miren. Cuando yo iguale cuando yo iguale este con este imagínense que no hubiera fricción. ¿Sí? Supongamos que no hay fricción. Entonces simplemente digo que la energía que... El delta de energía de este de acá se transfirió a este para que ganara altura. Entonces iguale estas dos expresiones. Simplemente las igual. ¿Sí? ¿Y qué voy a obtener? Que este de acá se cancela con este de acá. ¿Lo ven? Entonces no depende de la velocidad inicial. ¿Sí? De la velocidad inicial al final no va a tener. Entonces quizás por eso el ejercicio no va a dar la velocidad inicial. De todas maneras con nosotros la dejamos ahí. O sea imagínense que no hay fricción. ¿Sí? No tenemos fricción. Entonces simplemente igualamos el delta de aquí es igual al delta de acá. ¿Sí? El trabajo que hizo este es el mismo que tomó aquí para levantar. ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que vamos a obtener? Que cuando desigualemos este de aquí se cancela con este de acá. Ah no no se cancela ¿no? No se cancela porque las masas son diferentes. Entonces sí depende de la velocidad. claro. No, pero las masas no se unen muchas veces. Entonces ahora vamos a mirar para el trabajo de la fuerza no conceptual. ¿Cierto? ¿Qué tenemos para el trabajo de la fuerza no conceptual? Aquí es igual. En pocas palabras ¿cuánto es la energía disipada? Sería igual el trabajo sería igual a la fricción con la distancia. ¿Sí o no? Sí. ¿La distancia de qué tenemos? Sí. ¿Y cuánto vale la fuerza de fricción? Aquí ¿qué es lo que pasa? ¿En qué dirección va la fuerza de fricción? A la distancia hacia abajo como decís la fuerza de fricción y la distancia de va hacia allá. ¿Tienen un ángulo? Sí. la magnitud de la fuerza de fricción por la magnitud de la distancia multiplicado por el coseno de 180 que es menos 1. Entonces me daría igual a menos la fuerza de fricción por la distancia. ¿Sí o no? ¿Qué me quedaría aquí entonces? ¿La fuerza de fricción a qué es igual? ¿Y cuánto vale la normal? Aquí la normal aquí es el peso de la normal es igual a mg ¿Cierto? Aquí perpendicular perpendicular este es el ángulo de la arcana entonces este es el coseno ¿Listo? ¿Ustedes que ya son expertos en fuerzas? Ya no es ya entienden rápidamente esa expresión ¿Listo? Entonces me daría la masa por la gravedad por el coseno del ángulo por menos ¿Dime? ¿Dime? Mi Ah sí es mi mi por la norma que falta aquí y listo ¿Cuál es la expresión ahora sí de la cual yo voy a expresar esa velocidad? Entonces me quedaría que el trabajo hecho por el cuerpo 2 sería el que llamamos E2 es igual al delta de energía de 1 bueno más en realidad decir menos porque hay menos del trabajo de la fuerza no conservadora ¿Listo? Y este S se afina suponiendo que conocemos la velocidad inicial la única incógnita de esa ecuación es la velocidad final ¿Listo? ¿Listo? Voy a reemplazar este luego reemplazo aquí este y luego reemplazo este acá ¿Listo? Porque ya les digo para empezar no voy a terminar entonces para que ya M2 G por T más 1 medio de la masa 2 por la velocidad de 2 al cuadrado menos 1 medio va a ser igual ahora a esta parte de aquí esta voy a escribirla en azul esta de aquí voy a escribirla en rojo ¿Sí? para para pasarla ¿Vamos bien? Paola ¿Dime Paola? ¿Dime Paola? ¿Pero es otro ejercicio? Ah no un paso a la vez que se ponen a hacer que se ponen a hacer la vez a la vez ¿no? ¿Qué es el ejemplo? ¿No? 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 la velocidad cero solamente ya te digo si tú tomaste la velocidad cero lo que va a pasar es que las que tengan velocidad unos se van a hacer cero ¿sí? estos términos no van a aparecer pero no eran si tomamos velocidad cero porque el ejercicio no me lo dice yo lo supuse de manera lo más general posible si el ejercicio no te lo dice las dos son válidas o sea si yo te pongo esto en el examen y tú supones que están en reposo está bien porque yo no estoy especificando la velocidad ni te estoy diciendo que parte del reposo o sea si nosotros no conocemos la velocidad inicial el sistema no tiene solución por eso lo puedo tomar como un par de cero o como en abril plantear algo exactamente entonces ¿qué es lo que pasa? si tú lo planteas con velocidad cero van a desaparecer estos dos términos de acá ¿sí? ¿listo? ¿pero eso no lo puede presentar? ¿hay un término? yo veo no veo ni este término es que la base es que la base es un diferente no, pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ah, sí yo acá no estoy diciendo lo que estoy diciendo es que la velocidad es cero porque fue la pregunta que Paula me hizo Paula me hizo ¿qué pasa si la velocidad inicial fuera cero? yo diría estas dos velocidades son ceros estos términos no aparecen ¿sí? valga la aclaración no se confunden sí, no estoy cancelando estos dos sí pareciera pero no estoy cancelando estos dos y ahora y ahora sí solo te vas a quedar la única incógnita va a tener aquí ¿verdad? y aquí menos y el resto es el término de variables conocidas ¿sí? pero pues no está en la área del procedimiento ¿sí? no además no sé sí 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 ¿listo? ¿lo despejamos o? sí a ver ¿cuál es la forma más fácil? es pasar este para aquí y pasar ese allá ¿listo? eso es en la área vamos a sacar de una el factor común de la velocidad al cuadrado me queda aquí me quedaba en el factor común un medio me quedaría la masa 2 menos la masa 1 ¿sí? y aquí a este otro lado me quedaría esta expresión de aquí vamos a escribirlo como si hubiese negociado ¿no? ¿no? no o bueno sí sí ya vamos a es más voy a pasarlas y voy a factorizarlo para que sea un solo también ¿no hizo? entonces paso este para aquí y saco como factor común menos un medio arrancaría más un medio de la velocidad inicial al cuadrado de la velocidad inicial al cuadrado factor común de este que está positivo este que está positivo negativo sería m2 menos ¿listo? entonces la respuesta debe ser la misma si tú lo tomaste como esto sin existir ¿listo? sin existir sin existir ya escribimos este de aquí este ya lo pasamos a restar este también me queda este aquí m g m u sub por d por cero del ángulo y me falta este allá ¿no? más m2 g por d ¿sí? ¿listo? ¿listo? ok ¿listo? sí terminamos aquí voy a multiplicar es que estoy mirando a ver si puedo factorizar este tiene gd este tiene gd y este tiene gd entonces factorizar un poquito más se podría ir a ver voy a escribir vamos a sacar factor común g por d escribir lo otro con la palabra de gd es factor común de este me quedaría m1 cero este de aquí me quedaría menos uy esta masa ¿cuál es? la 1 la 1 esta es la que tiene Fritzel porque esta viene la Fritzel m1 m1 ese sería m1 minus un k por coseno de la ¿no es cierto? y allá me queda más m2 ¿listo? y aquí este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar eso es la que viene se va a cancelar y aquí voy a cancelar el 2 más velocidad final velocidad inicial al cuadrado m2 menos el resto listo sobre sobre la resta de las bases y todo eso para eso m2 menos m1 y acá tengo m2 sobre m1 si eso es lo que está ahí ¿sabes que habría m2 menos m1 si aquí sería la diversidad dime como este está multiplicando pasa a dividir como acá tengo dos factores si me queda dividido sobre este y dividido sobre este y acá como tenía m2 menos m1 se cancelaron los dos ¿listo? ¿cuál es una de las transacciones? ¿verdad? ¿es una de las m2 ¿esta aquí? ¿de la derecha? ¿este? sí este este 2 que está dividiendo lo pasa a multiplicar entonces se cancela el 2 con el 2 ¿sí? bueno dejémoslo así yo solo falta la raíz dime la forma fácil es ¿para qué? ah si no hay velocidad inicial no aparece ¿sí? ya es lo único que cambia mirando la respuesta tiene bastante sentido desde el punto de vista si M2 debe ser mayor a M1 para que el denominador porque si no no se produce ese movimiento ni siquiera no va a ser capaz de arrastrarlo en principio y en segundo las masas me quedaron positivas y el coeficiente de fricción negativo le está restando velocidad del movimiento entonces tiene sentido ¿Listo? ¿Facilito? Te van a mandar un ticket de Z facilito y aparte un muñeco lleno de de morados todo golpeado facilito ¿Tienes? Tienes una pregunta esto es que usted ha hecho una pregunta separada que si el trabajo vea negativo igualmente en la ecuación lo pasó a positivo ¿Dime? ¿Cómo se? O sea si el trabajo vea negativo igualmente cuando yo le hice la ecuación lo pasó a positivo eso era eso era cuando habíamos colocado el signo negativo aquí ¿Sí? que habíamos dicho que ese era cuando son fuerzas no conservativas ¿No? Sí Entonces si nosotros le colocamos el menos acá ya le viene con este menos aquí ¿Sí? O sea da lo mismo ¿Sí? O sea si nosotros le colocamos el menos acá a esta expresión no le vamos a colocar otro menos del producto junto ¿Sí? ¿Se me va a entender? Ah O sea yo le dije la siguiente ecuación yo le dije que el delta de energía era igual al trabajo de la fuerza no conservativa ¿Sí? Sí esa es una ¿Sí? Es que iba a escribir la otra ¿La otra cuál es? Tú puedes verlo de la siguiente manera el delta de energía menos el trabajo de la fuerza no conservativa Sí es lo mismo o el menos aquí o el menos acá En esta expresión ya estamos esta trabajo no conservativo siempre es negativo ¿Sí? Si tú lo trabajas con el menos pues tú ya lo pones la parte positiva únicamente ¿Sí? Si tú no lo trabajas con el menos entonces lo uses acá y tú te fijas aquí utilizamos esta de acá positiva ¿Sí? Sí o ya te confundí o sea míralo así Es que yo creo que sea positiva o negativa siempre la persona de la fuerza es negativa ¿Sí? Y ponerlo positivo o ponerlo positivo y luego ya pones el resultado con el negativo que te ¿Listo? ¿Sí? Sí Hace falta hacer más ejercicios de energía de la fuerza de negativa que no le hacen energía Sí siempre siempre las fuerzas disipativas se van a oponer al movimiento van a quitar energía ¿Sí? Porque no hay forma de que haga que el sistema gane energía ¿Sí? solamente quitan energía ¿Listo? Facilita Ahí le mandé el sticker a Silvia para que se los pase por el grupo el que les dijo Para que se los pase fácil Gracias ¿Preguntas de otra ejercicio? ¿El primero? ¿El primero? Pero sí el primero ¿Pero el primero es el de calentar? El de calentar Sí ¿El primero? ¿El primero? ¿El primero? ¿Puedo borrar ya? Sí ¿Qué plantearon ustedes del primero? ¿El segundo? ¿ Millionen? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El segundo? ¿El segundo? A ver, ¿quién lo hizo? Acuerden que la clase de ejercicios es que ustedes hagan ejercicio, no que yo les estoy con el ejercicio. Bueno, creo que ya se arregló el rato, ya no se está manchando. ¿Quién es la fuerza 1 o el trabajo de la fuerza 2? Sí, el trabajo de la fuerza 1. Ok, entonces plantea... ¿Cuál es la dirección de la fuerza 1? ¿De la fuerza 1? Sí. Era para aquí que la presentó. ¿Cierto? Ok, listo. Vas a hacerlo desde el punto A hasta el punto B, primero. Ah, me acuerdo que estoy marcando ahí, punto A al punto B. No, 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 no. Haga uno. Ok. Dos, un punto B. Entonces, como ahí es... También nos da a hacer una fuerza y siempre es que con la horizontal tiene el eje X que es de 30 grados. Ok, esa sería la forzada ¿Qué es lo que pasa con la fuerza uno y la trayectoria? Siempre van a ser perpendiculares y van a ser Perpendiculares o paralelos La trayectoria siempre es tangente ¿Cierto? Entonces pon ahí trabajo uno Ponlo como fuerza por punto de distancia Trabajo uno sería la fuerza Producto punto con la distancia Si pones el punto ya no pones el coseno Ah, es diferente Sí, porque sí O sea ¿Qué haría? Si tú vas a poner sería fuerza Luego lo conviertes aquí a esto Fuerza por distancia por el coseno del ángulo entre ellos ¿Y cuánto es el ángulo entre ellos para toda la trayectoria? Cero Cero, ¿cierto? Entonces coseno de cero Uno Y te va a activar únicamente la fuerza por la distancia ¿Sí? Eran 40 newtons Ajá, 40 newtons ¿Y la distancia cuánto sería? Pues o sea aquí Como esto es un círculo Entonces se tomó la mitad Y eso sería como Un cuarto de un círculo Tomando este cuadrante Ok ¿Y ese sería un cuarto de perímetro? Sí Ok Sería un cuarto de Dos tipos de Exacto ¿Sí lo habían hecho así? Sí ¿Es de la fuerza A? ¿La fuerza 1? De A hasta B Ajá ¿Desde A hasta B El trabajo de la fuerza 1? ¿Para crear lo mismo de uno? ¿Dar lo mismo de uno? De A hasta C Se supone porque es el mismo El mismo recorrido ¿Sí? ¿Y si tú lo sumas ¿Qué te va a dar? ¿Qué? No No Y más O sea digamos Desde A hasta B Listo Ahora ¿Cuánto daría el trabajo de dos? ¿El trabajo de dos? De la fuerza 2 ¿Cómo así si lo sumas? ¿Cómo así si lo sumas? No Ahorita vamos a ver Un paso a la vez Listo Ahora el trabajo 2 Sería la fuerza 2 Punto por la distancia ¿Cierto? Sí ¿Trabajo de dos? Sí Pero entonces Ahora aquí Nosotros nos planteamos Con vectores ¿Cómo lo hicieron? Vamos Vamos Se tomó El vector de A a O Y de O A B Ok En principio Como no hay Disipación de la energía ¿Sí? Lo que yo les decía No importa El trayecto que nosotros sigamos ¿Sí? En pocas palabras Puede seguir Una curva Una recta Tomó dos fáciles Donde él puede conocer Cuál es el ángulo De la fuerza Con esos dos Recorridos ¿No? Por ejemplo ¿Listo? Entonces ¿Cómo me quedaría? Sí Pues o sea Aquí este ángulo El de acá Sería como este El de acá Como el de la Horizontal Sería 30 grados Y el de acá Pues serían Estos 30 grados Más estos 90 Ok Sería 120 Ajá Sí Y el trabajo Sería la suma De los dos ¿No? De los dos recorridos Entonces Trabajo a dos Sería igual A la fuerza dos Por la distancia Que sería R Por coseno del reino Bueno ¿Pasar? ¿Una vez? Como quieras ¿Sí? Ah sí Aquí Como es el rayo De la curvatura Entonces sería Aquí también ¿Cómo se dice? Sí Poderles ponerlo Pero si le pones Vector Pones el punto ¿Sí? Porque Generalmente Lo pones en el centro Perdón Está bien Sí Sí Entienden No, no Más adelante O sea Ustedes Lo ponen en el centro Más adelante Lo pone abajo Y más adelante Uno ya no lo pone Hagan de cuenta Que es como la multiplicación Sí Al principio Ponen la cruz Luego paréntesis Y luego ya lo ponen Así cuando Ya se familiarice Cuando das Y cuando hay clases Hay que volver a poner Como cuando ustedes Explican multiplicación A un niño Le ponen las X Así Listo Entonces pones El valor de la pobreza Sí Esto era El 40 ¿Todo lo habían hecho así? No ¿Qué más habían planteado ustedes? ¿O cómo lo habían planteado? No Sí Tuve 150 150 Por el valor del rayo Por el coseno del rayo 150 ¿Cuántas rayas total? ¿De trozos? Sí 150 150 Ah, sí Pero ya está en un tráfalo No, ese es apenas solo De O De O De A O Ahorita va a ser de O ¿Por qué no nos lo trabamos? Porque ya es de la fuerza 2 Pero no hace trabajo Sí 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 Listo Y ahora eso súbale El trabajo De Que sería lo mismo 150 Pero ahora coseno de 120 El coseno de 120 Es negativo ¿No? Es el mismo coseno del 30 Pero negativo ¿No? No Es el coseno de 60 ¿No? No La gráfica No se sabe La gráfica La positiva La positiva La positiva La 90 Coseno de 120 Es negativo Está en el segundo cuadrante Pero Pero lo que Lo que yo digo es que El coseno de 120 Da lo mismo que el coseno de 60 Pero negativo O sea El valor El magnitud Bueno ¿Cuánto da? Sí Sí Por la gráfica ¿No? ¿Cuánto? Sería El trabajo total ¿No? No sé Ah no Hala por partes Como para saber Cuánto acabo De AO De AO Y luego de OAB ¿Sí? ¿Esa sería La suma ya? ¿La suma? ¿O solo esta parte? El trabajo de De AO De esta parte Sí Ok listo Ahora más El de OAB No O sea Esta es la parte O sea Si esta parte Es de De AO Y esta es la parte De OAB Y ese ya es el resultado Es el resultado De AO De AO Faltó ese Ajá Sí Desde A hasta Se ve hasta Sí Sí Es una parte Solo sería Un solo trayecto O sea Sería desde A hasta C La suma linea Desde Esperísimos De De AO Y de O A C ¿Cómo sí que son A OAB Es que Porque O sea Ah De De Vega ¿Hacer dicen ustedes? Sí Sí Ok ok Diferente Sería de Vega O Y luego de O O Así Solo que ahí Yo me confundí un poquito Con Susano Bueno ahí es donde Pero es que es una confusión ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo que es Si yo me enseñé Como usted Está bien lo que hizo Así que Bueno Para Entonces ese sería De A hasta B Ahora de B a C Para el trabajo 1 Daría lo mismo ¿No? Sí Ah Sí Eso es lo mismo Porque siempre va a ser Tangente O sea Exactamente lo mismo Sí Entonces Déjamelo ahí Pasemos a quien nos interesa Que sería De B a C Pero el trabajo 2 ¿Sí? ¿Por qué lo que ustedes dicen? ¿Cómo sería la? Pues Ahí es más complicado De B Pues ya me confundí un poquito Pero el que lo hubo Fue para yo Sí O sea De De O sea Siguiendo la O sea De 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 ¿verdad? Porque saben que tienen un ángulo de 30 o bastante, eso no va para ser. Y después, cuando ya está arriba, lo que pasa, es que la fuerza lleva, o sea, un ángulo de 90, y el 30 constante, como si estuviera horizontal, o sea, al desplazamiento y no a la horizontal. Así. Así, pero del otro lado. Arriba o acá, en la O, o sea. No, o sea. En la O. No, así no. ¿Hace ya? Pero no, en la O. En la O, bueno. Hay, hay. Entonces dices que ese es de 30. Eso es de 60. No, de 60. De 30. Y el que lo va a comentar, que es el que queremos saber, que para que vaya a ser de la derecha, es el 60. Pero no sé si está ahí. Pero, pero es que si no, ¿por qué estaría en su venta? No, no, no. Y también cuando usted lo cumple. No, no, no. Si no, no, no. Para completar. Es que si queremos, hay que escapar. Vamos a decir que el que está aquí ya está en 30, y ya tiene una de la 90. Cuando llevamos el 320, lo completamos con el 90 y lo llevamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues está bien, la verdad es que se regrese. No, no, no. No, no, no. Está bien lo que, lo que, o sea, que se reúna porque discuten entre ustedes. Cuando completamos, lo sumamos. Por ejemplo, en el de OAB, lo completamos con 90, entonces sumamos 30 más 90 y da 120. En cambio Fabio dice que lo completamos que el complemento. A ver, ¿qué hace? Competamos el trabajo y el de OAB en el carros. Y espera, no, no, no. No, no, no. Y esto va para allá. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Ajá. Yo también te voy a hacer. Yo no digo que lo complemento, yo digo que lo que queremos es el complemento de 30. Mira, nosotros sabemos que la fuerza siempre va a ser así. Sí. Siempre va a ser con la horizontal 30 grados. Cuando teníamos que la distancia iba a ser hacia abajo, ¿sí? Le sumamos aquí esto, ¿sí? Ahora cuando sabemos que la distancia va hacia arriba, pues, ¿cuál sería el ángulo entre la fuerza y la distancia? 60 grados. ¿El de aquí? ¿Qué sería 60 grados? ¿Ya? Claro, sí. Ajá. Sí. Y el otro. ¿Sí qué? Y el otro. ¿Y cuál es el otro? No, es el... Sí, ¿síbe siendo la misma? O sea, la derecha. Pero es una pregunta... O sea, ¿sigue siendo 60 también? No, no, sigue siendo igual que en el anterior. O sea, es esta parte que hay igual. la derecha. Sí. A ver, estábamos. Y lo que... Sí. Pero fue una pregunta, entonces, ¿por qué así, ahí sí era 120, o sea, ahí sí nos sumábamos, aquí no, también es 60? Porque es el... Porque es el ángulo entre la distancia y la fuerza. ¿Cuánto es el ángulo entre la distancia? Aquí va la distancia, aquí va la fuerza. ¿Cuánto es el ángulo entre ellos dos? Ah, ¿y aquí? La distancia y la fuerza, ¿cuál es el ángulo entre ellos dos? Sí, exactamente. Sí, lo complementamos. ¿Listo? Por eso yo les decía, sí, yo les decía, fíjense en lo siguiente, acá, ¿cuánto es coseno? ¿Alguien tiene en su palabra por ahí, África? ¿Cuánto es coseno de 60? Y coseno de 120. 60 y 30. Eso es lo que le digo. Pero, negativo. Es lo mismo de 60, pero negativo. Sí, menos un medio. Realmente, yo no me sé los ángulos, pero creo que sí. Sí, sí, esto es un medio. Entonces, me haría, coseno de 120, menos un medio. Coseno de 60, un medio. ¿Y qué es lo que pasa con el trabajo dos? Acá sería, digamos, este es el trabajo dos de B a C. ¿Sí? De B a C. La primera parte va a ser el mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los dos trayectos? Uno hacia arriba, ¿sí? Y el otro hacia arriba. Entonces, esos son los dos caminos. ¿Sí? El camino subiendo y el camino para allá. ¿Cuánto me da esto? Me da lo mismo que esto. ¿Sí o no? Todo es verdad. O sea, llegar desde aquí hasta acá, como lo hicimos, como la fuerza no cambió y la distancia sigue siendo la misma, me da el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Que esta parte me da bien. 150 por un medio por coseno de 30. ¿Sí o no? De B a C. ¿Qué qué? De B a C. ¿Sí? De B a C. Y luego le sumamos esta parte de acá, que fue la que les acabé de explicar, que me daría más 150 por 1.2 por el coseno de 60. ¿Listo? ¿Cuál? ¿Esta de aquí? O sea, tú para llegar de B a C. Vamos a hacer aquí este. Este es B y este es C. tú vas a hacer el camino el camino hasta acá y el camino hasta acá. El ángulo aquí, como lo dijimos, con este es de 60 y con este es de 30. Este es este y este es este. Solo que lo escribí en ese orden para que me quedara muy parecido el de acá arriba. No voy a borrarme. ¿Cuál? Volver a explicar ¿Cuál? ¿Cuál? Ok. Esta parte de aquí, ¿Sí? La fuerza es 150. ¿Sí? La distancia es la del rayo, 1.5. ¿Sí? Lo único que cambiamos son los ángulos. ¿Cuál es el ángulo que tenemos para este trayecto? Desde aquí hasta acá, 30 grados. ¿Sí? Y el de aquí hasta acá, 60. O sea, coseno de 30 y aquí coseno de 60. ¿Sí? Ahí ya no sería la distancia de los 100. O sea, la distancia que entre la fuerza es como hicimos acá. No es como que acá. Entonces sería la distancia entre la fuerza y la distancia. Entonces sería los 30 grados. Pero es que este vector va hacia arriba. ¿Sí? O sea, tú estás subiendo, ya no estás bajando. ¿Sí? O sea, entonces tú colocas los dos vectores en un plano. O sea, tú para saber el ángulo entre los dos vectores, digamos, tú tienes aquí que esta es la fuerza 2, ¿cierto? Siempre con 30 grados. Y tú te estás yendo completamente hacia arriba. ¿Sí? Esta es la distancia. Tú lo colocas los dos vectores en un plano y el ángulo entre los vectores es el que tú vas a tener ahí. ¿Listo? ¿Eso sería para la fuerza 2? Esa sería para la fuerza 2 desde B hasta C. ¿Sí? Ahora, fíjense de esto que es lo interesante. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el trabajo? Si yo quiero saber cuánto es el trabajo de A, C. ¿Cuánto me daría? La fuerza y el ángulo siempre va a permanecer 30 grados, ¿cierto? Solo una distancia pero sería el doble es la misma fuerza pero el doble de la distancia. ¿Sí? ¿Cierto? Por el coseno de 30. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos desde A hasta B y desde B hasta C? Es lo mismo. Nos debe dar exactamente el mismo resultado porque no depende del trayecto. ¿Sí? Lo que yo siempre les he dicho. Puedo dar acá un montón de curvas y tienen que terminar. ¿Y ustedes cómo lo pueden ver? Cuando yo sume el, que era lo que te decía ¿Sí? para verificar cuando yo sume este con este estos dos se van a cancelar. Porque son iguales solo que el coseno de 120 me decían acá menos un medio y el coseno de 60 un medio. Cuando yo sume esto se cancela con este y aquí me va a dar dos veces la distancia. ¿Sí? O sea estos dos veces ¿Qué es? Dos veces la distancia. ¿Se lo ve? O sea ¿Principalmente lo podríamos haber planteado así? O sea Principalmente lo pudieron haber planteado así y o sea desde hace pero sí realmente o sea ¿Podríamos haber dicho dos veces de cada uno? Sí lo que pasa es que en un punto va a ser mayor el trabajo y en otro va a ser menor. ¿Sí? Porque en un punto va bajando y luego va subiendo. ¿Sí? Entonces en uno es coseno de 60 y en el otro es coseno de 120. ¿Sí? Entonces cuando tú tengas coseno de 120 es negativo. Ese trabajo va a ser menor. ¿Sí? Y cuando tú tengas el centro pero cuando sí te interesa. Sí pero cuando lo subes te va a dar un trabajo mayor. ¿Se van a cancelar? O sea ¿Dar lo mismo? O sea ¿De A a C? Sí debe dar lo mismo de A a C que A B C debe dar lo mismo y lo que siempre les he dicho y lo que les expliqué con el ejemplo del carril que no importa el trayecto solo los dos puntos desde A desde un punto inicial hasta un punto final ¿Listo? ¿Ahora sí quedó claro el ejercicio? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Es que esta pregunta se empieza a dudar? Pues si comienzan completamente seguros Si comienzan a dudar es porque no están completamente seguros Yo no una pregunta una pregunta se me va a decir lo de A A B eso es el trabajo pero si es de A A B se hace ¿Cómo así? Lo primero dice que hay lo del trabajo el trabajo desde A hasta B ¿Esto es de A A B? Es un cuarto Ah, es un cuarto Ah, por eso preguntaba porque está en un medio por eso preguntaba si era de A B o de A C Ok, ok no me voy a olvidar ¿Pero el cálculo se está bien? Sí Ah, no, sí ¿Pero el cálculo y de verdad se con la fuerza ya con la fuerza Exactamente el mismo resultado porque la misma trayectoria Con el mismo signo porque la fuerza me dice que siempre está agente aquí va hacia abajo cuando va bajando y aquí va hacia arriba cuando va subiendo ¿Listo, listo? ¿Algo más? Por ahí yo ya le subía el ¿Dónde cuenta ya le subía el cálculo de colisionero? ¿Y hasta qué hora se va a hacer? ¿Este? ¿Este? ¿El 6? ¿El 6? Ah, en la 20 Es una pregunta es un punto pero no hay no, pero es otro ¿Este no es el último? ¿O hay otro último? No sé Es que hay es que hay incluiciones o sea Ah, no pero sí o sea este sí yo le dije que no ¿Ahora? ¿Le dije en este? ¿No? Le dijimos en clase que es para el siguiente taller ¿Qué es lo que se coló en este pero no este es el siguiente ¿Listo? ¿Le dijimos en clase para todos los demás? ¿No? ¿Este no le hicimos? Ah, no, este no ¿No fue el de que la ola y el chupado la ola cae y el chupado ¿Este es el 3? Sí Bueno, a ver ¿Cuál es el 3? No, vale Esa es una pregunta de bueno de la bueno el trabajo revisado con la sacada de rozamiento y esto No, pero en pocas palabras sería la fuerza de rozamiento por la distancia que recorre Sí, pues es que es que hay que una 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 cuerda es la fuerza No, no, pero ¿Hacia dónde va la fuerza de rozamiento? Pero es que la fuerza de rozamiento es muy importante Sí Y la normal es lo que se da el diagrama del cuerpo libre Sí Y no es igual solamente al peso Sí ¿Sabes qué pasa? No, bueno O sea, si la normal no es o sea, tú vayas la normal o un diagrama de cuerpo libre ¿Sí? Independientemente como que si hay una fuerza hacia arriba en el diagrama de cuerpo libre la fuerza la componente de la fuerza queda hacia arriba ¿Sí? Bueno la normal no sería así o sea yo lo vi como que la normal como es con la que está sigue siendo igual Sí Pero cuando eso es el diagrama de cuerpo libre es que tiene la fuerza Entonces le tiene la cantidad de la fuerza ¿Por qué? ¿Le queda que la normal? Pero eso salió todavía en el diagrama y ya eso por qué se lo dejó en el tiempo Ahora tener la fuerza la normal el peso ¿Sí? ¿Hay algo más? Pues la fuerza la fuerza la frección va ¿Listo? ¿Ese es algo que no lo da ni este? ¿Cuál? ¿Con Y o con X? Con X Con X ¿Listo? ¿Dónde quedaron los grafos? ¿Dalguien los grafos? Ah ¿Listo? Ok Entonces acá simplemente sería la sumatoria de fuerzas en ya ¿No? Hacia arriba tenemos la normal más la fuerza por el seno del ángulo menos el peso es igual a cero ¿No? Sí Si claro Pero si suponemos que lo que está en reposo también está en reposo No va a cambiar ya Yo duro Yo duro en reposo lo que hago Todo es como que Es como que Es como que Es como que tengo una cuerda y lo jalo ¿Sí? No vertical sino así como está en el dibujo Entonces una parte lo va a tirar hacia arriba Y lógicamente va a ser que pese menos Entonces esos 60 newtons ya no van a ser 60 newtons sino que van a ser 30 newtons por ejemplo ¿Sí? Dependiendo de la fuerza que yo le esté aplicando ¿Sí? Y yo lo estoy arrastrando Entonces fíjate Es el peso menos una fuerza La normal disminuyó porque yo lo estoy levantando La balanza ya no me está marcando el peso completo sino que mi fuerza afecta a la normal ¿Listo? Es como que es el contacto pero no está completamente en contacto porque yo estoy levantando un poco de la fuerza Yo creo que solo se tenía en cuenta el último porque se movía gracias a la fuerza de la fuerza Sí, se mueve pero el movimiento Entonces yo pensé que en el en el deslizamiento estaba quieto o sea que no tenía tensión en la fuerza El movimiento es la componente en X y levantarlo es la componente en Y de la fuerza ¿Sí? ¿Sí me van a entender? O sea la fuerza en Y lo levanta no lo arrastra la fuerza en X si lo arrastra ¿Sí? Entonces ten presente siempre eso las fuerzas son vectoriales analízala siempre vectorialmente ¿Sí? componentes o sea de una y les va a servir para física 2 primer tema ley de Colón que es fuerza de cargas ¿Sí? Es hacer esto tal cual pero con fuerzas eléctricas pero es lo mismo o sea van a tener que aplicar lo mismo y posiblemente es un punto del parcial le ponen partículas cargadas ¿Sí? Hagan de cuenta fuerzas gravitacional pero con fuerzas eléctricas es casi según un punto del parcial ¿Sí? de física ¿Listo? ¿Listo? ¿Entonces no hay más preguntas? Sí, pero en el momento directo es no en el lugar de fricción es que ya tienes la fuerza de fricción tú tienes que el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la fuerza de fricción por la distancia que recorre ¿No cambian la distancia? Entonces simplemente te quedaría mu menos mu por la normal por la distancia bueno por coseno de 100 le puse el menos ¿Sí? Y sería eso solo que la normal es este valor de acá Eso es lo que tienes que tener presente ¿Sí? O sea me quedaría como menos mu por el peso menos fuerza por el seno del ángulo por d ¿Listo? Tengo una otra pregunta ¿Y cuando voy a reemplazar eso en la ecuación de energía la reemplazón negativa o positiva? Depende ¿Cuál vas a plantear? La de la que o sea si me lo planteo de forma que sea positivo o así tengo menos Exactamente entonces pues tú estás usando menos delta en la energía es igual al trabajo de la fuerza en la fuerza están usando esto entonces lo reemplazas José ¿Ves? Y se supone que tienen que haberlo ¿No? Exactamente Tiene un problema de signo pero me dio es como el signo no no sale un poco enredo hazla fácil sí trabájalo así trabájalo positivo y le pones el menos del producto punto ¿Sí? Esa es la ecuación ¿Sí? Trabaja la ecuación así y cuando lo reemplazas lo reemplazas con el menos aquí y ese menos de una vez te va a aparecer el menos aquí ¿Listo? 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 ¿Qué dicen ustedes? El trabajo de la ecuación siempre es negativo ¿Cuál sería la energía inicial? Allá es la velocidad la energía inicial porque se supone que parte del reposo entonces tú partes de una porque como parte del reposo no tiene velocidad está quietecito como no tiene velocidad la energía cinética va a cero y como no está cambiando la energía potencial te va a cero ¿Con las generatías? o bueno si no va a tener ninguna energía ustedes ya tienen el trabajo hecho de cada una de las fuerzas ¿cierto? pueden hallar el trabajo total ¿qué sería el trabajo total? la suma de todos los trabajos y lo que nosotros tenemos es que por el teorema de trabajo en energías el delta de la energía cinética es igual al trabajo total entonces si ustedes suban todos los trabajos le vas a dar el trabajo total el delta de la energía cinética el inicial es cero porque parte del reposo entonces acá simplemente te quedaría la energía final la energía cinética final es igual bueno final menos la inicial pongámoslo así pero nosotros sabemos que esta es cero ¿no? y esto es igual al trabajo total pongámoslo aquí todo entonces que lo que tú tienes es que esto es un medio de la masa por la velocidad cuadrada y despeja la velocidad acá teniendo el trabajo total que es la suma de cada uno de ellos lógicamente el peso y la normal lo hacen trabajo el trabajo la normal lo hacen trabajo porque no hacen trabajo porque son perpendiculares la única que hace trabajo es la fuerza F la componente en X y la fuerza de fricción le quita trabajo es negativo y el trabajo total lo igualan con esto de aquí ¿listo? ni el peso ni los normales de trabajo hay una pequeña pregunta hay un gran busquilla hay un gran busquilla hay un gran busquilla y el delta las energías y con eso como hay una velocidad es corta el delta la energía cinética ese es trabajo ¿recuerdas cuando yo les expliqué y les hice la demostración? ¿listo? bueno el trabajo que se necesita por la fuerza que lo aplicamos a mí me dijeron que nada más que eso o sea tenemos que dar lo que pasa si o sea tenemos la longitud tenemos la distancia eso me dijeron que nada más de reemplazar y ya pero yo tengo una pequeña duda que es que me están diciendo que la distancia hay que record la distancia de conflicción o sea ¿cuándo me dijeron lo que pasa es reemplazar la función del trabajo del trabajo de la fuerza F no no o sea porque te están preguntando solo de esa fuerza ¿sí? muy diferente que te dijeran el trabajo de la fuerza de reflexión ¿sí? aquí sí y si digas el trabajo total ahí consideras las dos ¿sí? si te preguntan el trabajo total sí consideras las dos si te preguntan el trabajo de la fuerza esta solo esta la reflexión solamente la fuerza de reflexión ¿lista, lista? ¿algo más? no ¿pero con el tenis o con el tenis o con el tenis a ver ¿qué es lo que dice el seis? ¿qué fue lo que hicieron? ¿puedo borrar esto? ¿sí? el seis creo que estaríamos acabando todo el tenis tan mal acostumbrado no era la idea pero bueno si nosotros lo hacemos así lo hacemos nos queda mal nos queda mal aquí podemos rectificar efectivamente les quedó mal sí porque es que uno lo hace mal y ya queda así pues uno queda ahí mal en cambio uno lo hace mal y cuando uno nos viene ya se dio cuenta ¿qué hizo mal? pero sí está bien pero la idea es que ustedes o sea que lo disfrutamos entre todos sí exactamente es que lo del año que hicimos demasiado ¿qué pasa el seis? ay qué bien bueno ¿qué planteaste en el seis? es que es que es el único que sí me quedó o sea no estoy seguro de que vaya a quedar el 180 bien pero al menos los dos primero me quedan ok lo hice ¿te lo hubieras? no o sea voy a hablar de los dos para que no estoy en el seis ¿estí a buscar? no me la pongo se lo pongo le he preguntado bastante plantea la ecuación como yo te la dije o sea toma la positiva y le trasladas el signo de menos el trabajo o sea plantea la simple positiva ¿qué le trasladas el signo del producto punto? también está de la puerta a ver la primera era como ¿qué le decía ¿tina acá? o sea ok pero la pregunta si yo pongo todo positivo y en el producto punto me da negación ¿reculación de negación es positivo? sí bueno pues aquí se supone que no hay ficción ¿no? ajá entonces creo que ningún punto de frección en ese ejercicio ¿no? sí la energía es igual a la energía B entonces la energía es la energía potencial gravitacional que es pasa por gravedad por L más Tomando como referencia del piso ¿no? sí es más ah no la es como se supone que se deja caer ¿no? entonces energía cinética en ese punto es cero la dejamos ok entonces en B en B es masa por gravedad por H sí solamente H más ¿cómo era? ¿era un medio? un medio de la masa por la velocidad 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 en B ¿cancelas las masas? sí se le va bueno y cancelas gravedad con altura y gravedad y H ¿cómo es? L más sí y H eso y me queda se queda gravedad gravedad por L es igual a un medio la velocidad en B y pues esto es la raíz de la velocidad donde se participa la velocidad que es la misma cohesión de siempre ¿no? dos veces la gravedad con la ¿listo? ese es el primer punto ¿no? sí bueno igual te acabo ¿qué más pregunta? dice el tiempo es el lugar de espera de ir de B a C ok entonces pues yo lo que hice fue tomarlo como o sea la velocidad que está aquí se vendría con esta velocidad ¿no? y estoy tomando o sea el piso entonces como mi punto de referencia está acá este es el 0 y bueno como la gravedad está así acá entonces no lo tengo en cuenta para la caída entonces la era 0 es igual a ver a altura inicial es H más bueno la velocidad por el tiempo pero la velocidad 0 entonces digamos así y como la gravedad es negativa queda un medio de la gravedad sí de la gravedad por el tiempo al cuadrado y ahí está el tiempo sí entonces queda se pasa a sumar entonces queda dos veces H sobre J gracias bien es igual a la raíz de las veces de C no a veces H es perfecto claro para todos porque la velocidad ¿por qué sí? porque la velocidad ¿en qué dirección va? o sea la velocidad va en esta dirección ¿cierto? y Néstor solamente está estudiando el movimiento vertical y está diciendo la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en términos de Y menos un medio de la gravedad por el tiempo bueno para dejar un tiempo velocidad inicial en Y cero porque solamente tienes en X posición final cero porque tú vas a terminar acá según el plano de referencia que dibujó en X posición inicial H menos un medio de la gravedad por el tiempo y el plan de T o sea pocas palabras primer corto no se usa ni de fuerza ni de ni de energía ¿listo? y generalmente cuando preguntas tiempo siempre se anima ¿sí? ¿no se han dado cuenta? sí de la velocidad ¿qué es verdad? bueno ya lo siguiente ahí sí o sea y si alguien no sé si sea el todo pues tú tienes el tiempo calculas la velocidad o sea yo lo que hice fue calcular el tiempo o sea o sea con el tiempo calculaba la velocidad como que al final ¿sí? y después las que ponían la velocidad va a ser igual la velocidad en X y velocidad en Y y como o sea se supone que esta velocidad se va a mantener en X va a ser una constante pero va a ser una constante entonces lo que hay es con este tiempo hay yo la velocidad total no no simplemente en Y porque tú tienes tú tienes que la velocidad final es igual a la velocidad inicial bueno menos gravedad por tiempo ¿sí? en Y ¿no? velocidad inicial en Y es cero entonces la velocidad final en Y menos gravedad por tiempo y como ya tienes el tiempo pues multiplicándolo por la verdad ahora si solo es velocidad final en Y es igual a menos menos gravedad por raíz ¿listo? ¡ah! eso es todo lo cual tiene sentido ¿por qué? porque según tu marco de referencia en Y va hacia abajo ¿no? ya me sigo la velocidad y en X se va a referencia constante que va a ser esta misma que tú ya has ¿sí? ¿claro para todos? a ver esperamos a ver les explico aquí rápidamente primero nosotros digo energía en A es igual a la energía en B calculamos esa velocidad pero esta velocidad es con la que sale este punto únicamente en X ¿no? únicamente en X y después de eso estudiamos un movimiento parabólico con el movimiento en Y calculamos el tiempo ¿sí? sabiendo que la posición final es cero y la velocidad en Y va a ser cero ¿sí? reemplazamos en esta ecuación de cinemática y hallamos el tiempo y ahora con el tiempo hallamos la velocidad final en Y sabiendo que recorrió esta distancia en X entonces velocidad inicial en Y cero menos gravedad por tiempo entonces menos la gravedad y el tiempo ya lo conocemos me queda aquí ¿listo? esta sería la velocidad final en Y y la velocidad final en X es la misma que hallamos allá dos veces la gravedad por el ¿por qué? porque en X es un movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración velocidad es constante esas serían las dos velocidades finales las componentes horizontales eléctricas de la velocidad de la gravedad en los puntos X y el resto es el alcance de la hora ¿sí? o sea en pocas palabras que tan lejos llegó y como ya tenemos el tiempo solo es solo es saber la Y final es igual a la Y inicial más velocidad por inicial partiendo del punto de S ¿cierto? entonces me queda velocidad en X por el tiempo velocidad en X es esta y el tiempo es esta pocas palabras solo son la parte de energía para saber la velocidad de inicio después es cinemática ¿ya está? ya no sé si 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 más por en el en el tercero no sé no tuve en cuenta esa la distancia final es el recorrido en X como es un movimiento rectilíneo uniforme se cumple que la posición final posición inicial más velocidad en X la posición inicial es ¿por qué en cada día de tiempo usar la velocidad inicial en 0? velocidad inicial en 0 porque en este instante tú tienes velocidad en esta dirección pero velocidad en Y es 0 no tienes solo hay hacia acá velocidad en Y en este instante es 0 y por eso acá no aparece esto hay solo afecta la gravedad en pocas palabras por el tipo de movimiento ¿no? ¿listo? facilito con el sticker que les mando aquí en este porque te están presentando únicamente en X y mira dónde parte en X parte acá pero ese en X si tú lo pones aquí en el plano cartesiano el valor de X de este punto ¿cuánto es? 0 por más de que tenga una altura el Y sí afecta ¿no? por aquí aparece cuando pusimos el Y inicial sí es H pero el X inicial es 0 ¿listo? ¿algo más? el cuarto el cuarto lo planteamos todo así ¿esto lo planteamos? ¿esto lo planteamos? ¿esto lo planteamos? ¿está planteado? no lo resolvimos pero sí les dije todos los secretos sabios y corajos no lo James pero sí no lo sentimos no lo decisionen no lo Access That's all oh you 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 ok listo, listo dejamos hasta ahí el lunes antes de que se vaya les comento el lunes, si ustedes no van a presentar nada, o sea, no tienen nada para presentar, no hay necesidad de que ven si, pues el lunes el parcial, no, no, no pregunta, encuesta rápida si, ¿cuántos van a presentar a la poligree no, no, o sea dos ok, pero viendo la participación, no sé si les comentaron pero les voy a comentar ahorita ya la última clase porque yo no me puedo quedar con todas las colegas no espera una participación tan amplia entonces en pocas palabras, ustedes van a entre todos van a votar por la más bonita entre 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 los dos grupos, sí porque el lunes van a venir todos los grupos también entre los dos grupos y con la con la condición, sí como yo me voy a quedar con la más bonita no, usted van a votar por la más bonita ¿sí? por eso la que la que la que gane lógicamente se queda con una unidad no, pues eso no afecta en nada las demás o sea, ustedes siguen igual no les va a afectar en nada podemos seguir siguiendo nuestros 06 exactamente igual eso no afecta en nada solo que pues para dar como que el nivel del concurso simplemente es sobre eso ya estoy dando aún más señores estoy pintándose en más sí 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 vaya bueno esa ponía sí 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 pero el parcial sí counseling sí 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 no 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 sí 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 Gracias.